El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el plan de vacunación, según el cual los primeros en vacunarse cuando lleguen las primeras dosis en enero serán por este orden los residentes, el personal sanitario de residencias de mayores y centros de discapacitados, el resto de profesionales sanitarios y los grandes dependientes, aunque no estén ingresados en ningún centro. Sanidad ha elevado un plan que establece tres etapas, una inicial muy limitada entre enero y marzo, una segunda hasta junio y una tercera en la que se vacunará de forma generalizada. Contará con 13.000 puntos de vacunación situados en los centros de asistencia primera y otros centros sanitarios. Cada año se vacuna en España para la gripe a más de 14 millones de personas, por eso se considera que el Sistema Nacional de Salud está preparado para lograr este objetivo. La estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar, en el que se incluyen técnicos de ocho comunidades autónomas, representantes de sociedades científicas, dos miembros del Comité de Bioética, personal del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, del Instituto de Salud Carlos III, un sociólogo y varios matemáticos. La Organización del Sistema Nacional de Salud en España facilitará el acceso equitativo a la vacunación al que tendrán acceso todos sus usuarios, de forma gratuita. Habrá un sistema de información y registro para el seguimiento y evaluación de la vacunación. Las vacunas las ha adquirido la Comisión Europea para toda la Unión. De momento ya ha cerrado contratos con cinco farmacéuticas, AstraZeneca, Sanofi GSK, Janssen, BioNTech, Pfizer y CureVac, para adquirir por adelantado 1.225 millones de dosis, más 580 millones en reserva. A España le corresponde un 10% de esas cantidades.